El Pique 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 arreglamos la macronina este gran piquet como esta jugado? un montón de Asael Duran es su patrón Jerry bendía en su caraval estos muchachos ya ya casi no le hacen los charcos ya viene acercándose a la pista llega, 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 llega y viene y viene sin problemas Asael Duran sin problemas Asael Duran viene Jerry bendía y vemoslo Jerry bendía hasta el Duran llega primero Asael Duran Jerry bendía